Comprende que eres mi vida Que yo de ti no me olvido Mi camino destina Tú has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena porque ahora Ya no me duran tus ojos Siento pena porque ahora Ya no me duran tus ojos Quizá el tiempo me devuelva La bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo Cobijado con el mío Ya no sigas resquebrando El cristal de mis amores Tres motivos para hablarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Quizá el tiempo me devuelva La bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo Cobijado con el mío Ya no sigas resquebrando Ya no sigas resquebrando El cristal de mis amores Tres motivos para hablarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero